El que sabe de calle, entiende la calle. El que no, se sorprende con detalle. Yo soy otro nivel, más alto. Yo, Wallace. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Existen diversas gentes que se creen documentales, llegan a tener al grito, ya se creen unos corales. Los que son demagogia y usan palomaje, sabiendo que en la calle se vive del tiguerá. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle no es todo el tiempo andar en desastre. Toda esa mierda sos o al callejeron dan mala imagen. Vivir es como tú quieres, es verdad y no se excede. Pero hay ciertas prioridades que se respetan, aunque no quieres calle. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, existen diversas gentes que se creen documentales, llegan a tener al grito, ya se creen unos corales. Los que son demagogia y usan palomaje, sabiendo que en la calle se vive del tiguerá. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Que se hablen bien y en mal del sistema callejero. De una cosa, si estoy cloro, es que en la calle es el rapero. Donde se vive lo real, lo malo y lo bueno. Donde si tú desafinas, te mandan al cementerio comercializando. En cada esquina, cada rato, en cada plaza, en cada parque. Intoxicando gatos, sin miedo a autoridades, esos son los grandes capos. Y siempre se mete al medio, al más pendejo, al más novato. Tangueando en disco full, linda chica, lujo y mazo. Si se acaban los cuartos, se planea un atraco. Es que no se coge cuel de tamo en el 2000 Picasso. Donde para darle gusto al venga hay que brillar, no hay que ser mago. Llevar la calle siempre es un desacato. Incluido en contrabando y cómplice en asesinato. Dos obras a diario, perseguido por ser sicario. Carta blanca por matón con experiencia del usuario. El tiempo en tu contra, peces fuera del acuario. Con suerte si no corres, tu futuro es presidiar. Resolviendo con mi gente, sin problema y sin escoria. Si quieren, de gracia se le mete con la furia. Por encima de todo el mundo, obteniendo la victoria. Todo el que muere por su gusto, se le da su pena en gloria. Soy callejero, ilustrado y siempre con mi mente sana. Natal de Vallejuelo, San Juan de la Maguana. Residente en Tenerife, dando escoba en Canarias. Transfriendo el tigueraje que se da en Dominicana. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Existen diversas gentes que se creen documentales. Llegan a tener albito y ya se creen unos corales. Los que son demagogia y usan palomajes. Sabiendo que en la calle se vive del tiguerá. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, tener verdadera calle. Tener verdadera calle, tener verdadero massive gasp. Tener verdadera un poco. Buenas tardes a llegướayan un Lords.